El señor presidente de la República de Luz hace un ingreso a este corte, acompañado por la primera parte de la Nación, los conmembros de la Nación. Damas y caballeros, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar nuevamente aquí en Breña, en esta emblemática estación de bomberos. Todos sabemos, pero no lo sabemos suficiente, que cuando hay un accidente, cuando se cae un bus al abismo, cuando hay que rescatar gente en un incendio, son los bomberos los que van. Cuando un borracho se estrella y mata a alguien, son los bomberos que tienen que ir. Por eso tenemos que apoyar a los bomberos. Y una cosa que es fundamental es que este apoyo sea cívico. Por ejemplo, las llamadas falsas son punibles. En el decreto legislativo que hemos dado, ahora que se va a reglamentar, se van a poner severos castigos. Porque lo que se está haciendo es movilizando a los bomberos, a la policía, y quitándoles el tiempo cuando podrían estar ayudando a alguien que realmente necesita la ayuda. Otro tema fundamental es que tenemos que promover la prudencia. La prudencia en las casas, con las conexiones mal hechas de gas, las conexiones clandestinas eléctricas, los cortocircuitos, que son la principal causa de incendios en el Perú. Otro tema importantísimo es seguir las reglas del tránsito. Lo que estamos viendo es que hay muchos accidentes en el Perú. El Perú tiene más accidentes de tránsito, más muertes en las carreteras que España. Que es un país con mucho más población y seis veces más vehículos que en el Perú. Sin embargo, hay más accidentes mortales aquí. ¿Eso a qué se debe? Se debe a la imprudencia, a la falta de cultura cívica y también a una pésima costumbre que es manejar ebrio. Esa es la principal causa de accidentes en las ciudades hoy en el Perú. Y quien tiene que venir a arreglar las cosas es los bomberos. Entonces, todo el país debe generar una cultura de responsabilidad y prudencia para que puedan trabajar los bomberos. Y finalmente, en base a este decreto legislativo y al presupuesto que estamos elaborando para el año entrante, el primer presupuesto elaborado por este gobierno, tendremos que dar mucho más apoyo material y físico a los bomberos. Necesitamos más estaciones de bomberos, necesitamos renovar equipos, necesitamos uniformes livianos de trabajo, de queblar o de algún material que no pese tanto, como los 10 kilos que debe cargar un bombero con el equipo que tiene hoy. Hay muchas cosas que hacer. Esto es un cuerpo voluntario que ha hecho muchos sacrificios. Tenemos que apoyarlo. Es nuestra obligación hacerlo como país que quiere ir hacia la modernidad. Agradezco a los bomberos todo el trabajo abnegado que están haciendo. Recuerdo los sacrificios de los que lamentablemente han fallecido. Y les pido a todos que apoyemos a nuestros bomberos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.